Grupo Kumbachá de Sin C, ritmo porro, llora corazón, de la autoría de Juan Narváez. Música Lo dije mi morena, yo siempre lo nacía, lo dije mi morena, yo siempre lo nacía. Es que no llora tu mamá y se anda con la parilla, es que no llora tu mamá y se anda con la parilla. Yo que se va mi morena, yo que no vuelve más, yo que se va mi morena, se va, se va, se va. Llora corazón, llora, llora corazón, llora. Llora corazón llora, llora corazón llora Volviendo con figuras, se quitará, de mí bailaba Volviendo con figuras, se quitará, de mí bailaba Templando a tu hermosura, pensativo me quedaba Templando a tu hermosura, pensativo me quedaba Yo que se va mi morena, yo que no duerme más Yo que se va mi morena, se va, se va, se va Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corazón llora Llora corazón llora Gracias